Poco a poco están llegando los días cálidos a nuestro estado, lo que está motivando a senderistas a salir a explorar. Pero ojo, ya que la naturaleza le puede hacer una mala jugada. Este año ya se han registrado más de 50 rescates en algunos senderos como los de Payesewa Peak, South Mountain, Camelback Mountain y Pima Canyon Trail, entre otros lugares según el Departamento de Bomberos de Phoenix. Me encontré con Jesse mientras ejercitaba en Payesewa Peak por la mañana y me explicó cómo él se mantiene seguro. Traigo tres botellas de agua y también traigo esto que es proteína. En esto no está mucho, pero hay unas partes donde está más de caída y esta harina es bien resbaladiza, cuando pisas no tienes mucha fricción y te puede resbalar. Algunos rescates mortales. El vocero del Departamento de Bomberos de Phoenix me dice que los rescates toman mucha preparación y son muy costosos. Cada vez que tenemos que usar el helicóptero cuesta mucho dinero, la gasolina, trocas. Enfatiza que se mantengan en comunicación especialmente si andan solos por los senderos. Tienen que llamar a nosotros, podemos usar su GPS a encontrar en la montaña. Cargue consigo una mochila, no tiene que ser muy grande. Adentro asegúrese de por lo menos tener dos botellas de agua, barrita o fruta y su protector solar. También tenga consigo una cachucha, ropa ligera, zapatos adecuados. Trate de no ir solo o sola y mantener ese celular bien cargado. Agua con electrolitos porque no toda la agua es igual. El doctor Carrasco me explica que las personas que están más activas deben de consumir más agua y bebidas con electrolitos. Todo eso te aumenta el gasto de las pérdidas insensibles que al final son líquidos. Los síntomas no solamente son la sed, mareo y boca seca, sino pueden incluir falta de sudoración o un exceso de sudoración. Está la persona orinando menos y entre las personas grandes lo que se ve muy seguido son los calambres. La bajada con mucho cuidado porque sí está muy peligroso. Un mes o dos más cuando el calor es más fuerte a las seis de la mañana es muy muy bueno. Si usted requiere ayuda inmediata mientras recorre los senderos llame al 911. Recuerde que su seguridad es primordial así es de que hay que estar preparados para la excursión. Antes de realizar esos planes en los próximos días pasamos con nuestra meteoróloga Adriana Guzmán para conocer las condiciones del clima.